Hay mucho de qué hablar y le pido al equipo que por favor nos grave, porque fíjese, ahora que hablábamos con el maestro Horacio Franco de esta determinación por parte de las llamadas corcholatas y políticos de muy alto poder, y nos referimos a Dan Augusto López y a Ricardo Monreal, de acercarse, de ser parte de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, hay que plantear también que hubo declaraciones muy interesantes por parte del dirigente de Morena, Mario Delgado. Mario Delgado aseguró que, por ejemplo, el excanciller Marcelo Ebrard tiene derecho a impugnar y que su queja se va a revisar con el absoluto rigor que se requiera. Así lo dio a conocer. La queja se va a revisar con rigor. Esto lo dio a conocer Mario Delgado. Hay más declaraciones, hay más declaraciones del dirigente. Pidió, por ejemplo, a los morenistas avanzar hacia 2024 sin sectarismo. Esto fue lo que dijo Mario Delgado. Si acabó el proceso interno, debemos superar todas las diferencias, todas las divisiones y avanzar sin sectarismo, sin divisionismo, sin amiguismo. Es tiempo de sumar todas las estructuras que se conformaron en este proceso interno, malas estructuras institucionales, porque nos va a fortalecer en territorio. Entonces, el objetivo también de esta gira de la doctora es sumar a todas las estructuras, sumar a todos los liderazgos, ninguna división, todos en unidad rumbo a la victoria. Así mismo, Mario Delgado, pues dio a conocer que hay que tener muy claro ese proceso interno de Morena para definir al coordinador, o bueno, en este caso, la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Así fue como defendió el proceso Mario Delgado ayer en conferencia de prensa. Pero miren la consistencia en los números, es verdaderamente cercano. No solo en la diferencia entre el primer y segundo lugar, primer y segundo lugar, sino la similitud en las cifras. Lo cual revela que fue un ejercicio exitoso. ¿Por qué? Porque se logró proteger la voluntad, la decisión de la gente, que era nuestro máximo objetivo, que nada ni nadie pudiera interferir en la voluntad del pueblo. Y creo que se logró. Ampliamente está demostrado. Si hubiera habido alguna práctica sistemática de interferencia, pues lo veríamos en los resultados. Pero ¿por qué no lo vemos? O sea, no puede haber un proceso lleno de incidencias que afecten sin que se vean el resultado. ¿Por qué no lo vemos? Eso con que lo determinaron. Eso es lo que manejan estos infames en los medios de comunicación corporativos y los trolls y los bots en las redes. Sin ningún ánimo de querer defender a Morena, a su dirigencia. Pues ahí están los datos. O sea, utilizaron cinco empresas demoscópicas reconocidas por esos medios chayoteros, por esos medios corporativos. Las usan todo el tiempo. O sea, no se hagan huellas, pues, ¿no? Una de esas empresas fue solicitada o proporcionada por el Marcelo Ebrard. Y en esa encuesta Marcelo Ebrard pierde en la misma que proporcionó él. Además, así estaba el proceso. En medio de una cantidad exorbitante de medios, con toda esa transparencia, podíamos ver mesas en las que había dos representantes de Morena, una computadora, un bonche de boletas y hasta un guardia de seguridad. De verdad, uno puede ser muy perspicaz, ¿no? En cuanto a lo que puede pasar o no con las esferas del poder y los tapados y la chingada, ¿no? Así que decirlo, la chingada. Pero aquí no podríamos hablar de eso. Eso me parece que, además de, obviamente, la intentona por parte de Ebrard y su equipo de, pues, buscar la presidencia, por parte de los conservadores, por parte de la ultraderecha mexicana, de la oposición a López Obrador, lo que se está intentando es de legitimar una vez más algo que tenga relación con el presidente. Decir, miren, este es como los demás. Esa es la intentona de siempre. Es decir, miren, este es como los demás. Este señor, así como Calderón, así como Fox, así como Peña Nieto, hizo tal, tal, tal y cual. Y también, pues, llegó con el dedazo ahí. Pues, demuéstrenlo. Ahí están los datos que presentó Mario Delgado. Pero, insisto, ¿eh? No solo son los datos que presentó Mario Delgado. Eso es lo que le pasa a David para el siguiente clip. Aguántanela. Aguántanela, carnes, porque ya veo a don David que nada más quiere poner las cosas. Aguántanela, léalo, léalo para que vea de qué va y ahorita platicamos. Lo que presenta Mario Delgado es claro, pero ahí está la realidad. Deje usted las pruebas. Ahí está la realidad. La encuesta, el proceso se determina con cinco encuestas. De cinco empresas demoscópicas reconocidas. En las cinco pierde Marcelo Ebrard. En las cinco gana Claudia Sheinbaum. Punto. Incluso, en una de estas, es la que es proporcionada por Marcelo Ebrard. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Y bueno, ahora sí, porque don David, mire, se come, pero las ansias, las uñas ahí para ver esto. Le pido...